Se acerca la fiesta de Purim, una fiesta maravillosa, de las más bonitas que tenemos, que la festejamos con mucha alegría, con la familia, vamos al Knis, a oír la amiguita, todos juntos. Así lo hacemos todos los años. Sin embargo, como todos sabemos, lamentablemente, este año estamos viviendo una situación tan difícil en todo el mundo con esta pandemia. Ya lo repetí muchísimas veces, yo creo que a todos lo tienen esto muy claro, la postura de la Torah, de nuestra religión, hacia esta situación. Que lo que Hashem, lo que Dios nos pide a todos nosotros de forma prioritaria es cuidar nuestra salud, no arriesgarnos en lo más mínimo de una posibilidad de contagio. Cuidarnos a nosotros y tener la responsabilidad de no exponer a otras personas. Que eso es gravísimo provocar un contagio a otra persona. Por lo tanto, cuando se enfrentan las mitzvot tan hermosas que tenemos ahorita en Purim, tenemos la mitzvot de leer la meilá, oírla en la noche y en la mañana. Recuerden, no es suficiente con la oírla una vez en la noche, hay que irla una vez en la noche y una vez en el día. Tanto hombres como mujeres, como niños mayores de 13 años o niñas mayores de 12 años, todos tienen la obligación. Tenemos la mitzvah de hacer la fiesta, mishteh, reunirnos, alegrarnos, beber, matanot la ybonim, dar dinero a los pobres, mishloach manot, intercambiar regalos. Todas son las mitzvot de Purim. Y se debe cumplirlas también este año. Sin embargo, cuando se enfrenta a la otra obligación que es más importante de cuidar la salud, tiene prioridad cuidar la salud. Incluso, como ya lo mencioné, hasta si se enfrenta el riesgo a la salud a Shabbat o a Kippur, a las mitzvot más importantes de la Torah, tiene prioridad cuidar la salud. Con más razón en esta ocasión. Por lo tanto, el que se siente que no tiene riesgos, que no es de alto riesgo, y puede ir a alquinizia y espacio, porque van a estar limitados los espacios para la gente, aun que vamos a hacer varios miñanim, para que más gente pueda participar, pero el que está seguro que no estuvo expuesto, que no tiene el virus ni asintomático, porque puede contagiar a otros, y no es de alto riesgo, entonces puede participar en el crisis. El que no, personas mayores, o alguien que tiene cualquier duda, o está en cuarentena, lo ideal es que busque a alguien que se la lea, alguien que sepa leer la de la Meguilá, o si uno mismo tiene una Meguilá y la puede leer, eso sería lo correcto. Pero si no, ninguna de esas opciones, para esa gente, vamos a leerla, vamos a transmitirla más bien por Zoom, tanto en la noche como en la mañana. Repito, no es lo ideal, hay muchas opiniones que dicen que igual no se cumplió con eso, pero mejor que no oírla, por lo menos para mantener el espíritu de Purim, y hay opiniones que dicen que sí se cumple, entonces, basándose en esas opiniones, y de todos modos, mejor que no oírla, mantener el recuerdo, lo que es oír la Meguilá, sentir el espíritu de Purim, entonces es mejor que no oírla. Por eso, los vamos a transmitir por Zoom. No confundan, este año solamente, no todos los años, no es lo ideal, pero esto es una situación de emergencia. Eso se aplica tanto en la Meguilá, lo mismo en las demás cosas. Siempre hacemos una fiesta en Purim con toda la familia, yo también la hago, con la familia no nada más nuclear, sino completa, y es algo hermoso, pero este año tenemos que limitarnos a la familia nuclear, y cumplir con la obligación, comer, beber, lo obligatorio, para la alegría solamente de Purim. De por sí, este año cae día viernes en el día, y hay que hacerlo temprano, porque después entra Shabbat, y no se debe comer mucho cerca de Shabbat, sino tiene que ser, tiene que ser más temprano. Eso es por una parte. Por otra parte, Mishlag Manot, con mandar a una sola persona, se cumple con la obligación. Es bonito, como otros años uno lo hace, casa en casa, entregarlos personalmente, pero ahorita no podemos hacer eso, se cumple solamente con la obligación. Si uno puede mandarlo por correspondencia, a otros medios sin riesgo, que bueno, si no, nada más con mandar uno, con eso se cumple. Y lo mismo, matarón de la Bionima, hay que dar a dos pobres, se puede dar a la comunidad, que se entrega, hay muchos medios, hoy en día electrónicos, que también se puede cumplir con esa mitzvah. Pero, en conclusión, las mitzvot de Purim, se tratan de cumplir tal cual, como lo indica el Arajá, de la mejor manera, pero siempre y cuando, que no se enfrente al riesgo de la salud. Cuando se enfrenta, se cumple como se puede, como dije, si es por Zoom, porque no queda otra, mejor que nada, y todo se hace de la forma, que no pongan riesgo a la salud. Por otra parte, quiero mencionar también, que este Shabbat, se llama Shabbat Zahor, hay un precepto de la Torah, de oír, una parte de la Torah, donde se menciona, recordar a Malek, borrar su nombre, es una obligación de la Torah, oírla. Las mujeres, no tienen la misma obligación, hay opiniones que sí, pero la mayoría dicen que no. Este año en particular, no es necesario que vayan las mujeres, y tampoco los hombres, que como dije, que podrían ponerse en riesgo, gente que, mayores, de alto riesgo de salud, si no se pudo oír, de modo, lo pueden hacer, en el libro de Barim, cuando se lee la Prashat Kitetze, ahí se mencioné de vuelta, esa parte de la Torah, igual se cumple con eso. Lo ideal de vuelta, si alguien no tiene riesgo, y puede oírlo en el Sefer, que bueno, lo contrario, que lo haga de esa manera. Estas son las indicaciones, para este Purim, ojalá le pedimos a Shem, que pronto termine, esta situación tan difícil, y podamos todos juntos ir, muchísima gente al Beta Kenesse, reunirnos con todas nuestras familias, amigos, presencialmente, termina esto, pero por lo pronto, mientras, seamos responsables, y hagamos, lo que Dios nos está pidiendo, no para cumplir una mitzvah, violemos, algo peor, y lo hagamos con un pecado, de poner en riesgo nuestra salud. Repito, y reitero, vamos a transmitirlo por Zoom, no porque sea lo ideal, como dije, muchas opiniones dicen que no se cumple, sino, para los que no tienen, otra alternativa, los que no pudieron ir al Knis, ni pudieron leer, de una Megillah Kesherah, que hicieron un familiar que se lo lea, vamos a basarnos, ahí en opiniones que dicen que sí, y aunque sea que no se cumpla, igual, de esa manera, por lo menos, se mantiene el espíritu de Purim. Que tengan Purim Sameach y un caluroso saludo a toda la comunidad. Muchas gracias. Gracias. Gracias.